Me quiero salir de la cuadra, pero siempre caigo en la trampa Las ganas de salir nunca acaban, siempre duplicamos lo que caiga En la labor pero te paso a dejar, el sater mi compa puesto pa' josear Se me acaba la mota y me cae, ya me siento postre parado afuera Un oso chito desde la tía, estás doblando me cago de risa La caja llena de pura cajeta, fumando un toque con el de esta feta Yo soy delquero y me quiero salir, ser legendario como B.A.G Música te amo, quiero estar aquí, sero pa' mi tío pendiente del D Me la paso parado en la trampa y la poli nada más, nada En la esquina y mis homies atrás, haciendo videos en la cuadra Me la paso parado en la trampa y la poli nada más, nada En la esquina y mis homies atrás, haciendo videos en la cuadra Adiós de rezo, no quiero que pase, hace tiempo yo cuido de mi Me dijeron todo pero no entendí, correte el dinero para existir Esos pussys son fake, miga, nunca fueron de su esquina Tiro un trago pa' mi panita y saco el lumo viendo pa' arriba Esos pussys son fake, miga, nunca fueron de su esquina Tiro un trago pa' mi panita y saco el lumo viendo pa' arriba Solo busco el perdón de mi madre, que si la armo la saco del chanta Aguanté la cuadra, vamos para grande, soy de palabra, la prendí en la calle Calcula mi mente con todo y detalle, vengo de abajo a estar aquí es ganar Tanto trap que no soportan, esos maricas para mi son nada Me la paso parado en la trampa y la poli nada más, nada En la esquina y mis homies atrás, haciendo videos en la cuadra Me la paso parado en la trampa y la poli nada más, nada En la esquina y mis homies atrás, haciendo videos en la cuadra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!